y este listo para salir aquí todas las 11 y 15 vía el ámbulo comercial momentáneamente perdieron la puta porque hoy termina la fecha y de pronto podrían mañana nuevamente estar ahí bueno si este como usted lo ha dicho la la punta va y viene siempre este entre los equipos que son mayormente protagonistas que otros no siendo peyorativo con mis expresiones y bueno si las cosas se nos dan en quito como se tiene planificado la punta volverá a su dueño sí definitivamente está 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 pasando por un buen momento y y pues esperamos que se ratifique en la ciudad de quito con un buen resultado ya eso de copa quedó ya atrás definitivamente y apuntalar el campeonato y más adelante nuevamente lo que viene copa libertadores si lo que usted dice es muy cierto usted sabe que las alegrías y las tristezas en en este mundo del fútbol duran solamente las horas subsiguientes a que se gana un partido y se está muy alegre o las tristezas este duran las horas subsiguientes al partido y inmediatamente se está pensando el partido inmediatamente superior ya es un revés que definitivamente puede utilizárselo como un envión anímico no sí por qué no decirlo no o sea emele tuvo tuvo momentos importantes en el partido contra sao paulo perdón contra flamengo discúlpeme contra flamengo no 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 esto que le digo no no es nuevo ustedes son profesionales del periodismo y saben que que fue y y es así pero pues éste se impuso la la individualidad de un jugador que que realmente causó mucho daño y y pues fue el responsable de de ese 2 a 1 oiga este lastra sigue la recuperación burbano también está tocado si lastra estaba con un problema que ya todos conocemos sufrió un pisotón muy fuerte en su empeine del pie de de hecho hace algunas semanas atrás que que le causó una toma muy severo y pues en el caso de burbano salió golpeado en el partido contra flamengo a nivel muscular pero pues gracias a dios no revierte la lesión sino éste una 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 molestia física mañana congreso extraordinario don luís representantes lmle que el presidente estará bueno no sabría decirle este porque pues eso usted sabe lo maneja de manera directa la diligencia pero en lo que respecta a lo que a los que viajamos el día de hoy con la delegación pues por obvias razones no no será así pero pues están los señores directivos del departamento legal de melegui está el presidente en eme y pues ya eso será determinación exclusivamente de ellos gracias y